¡Suscríbete al canal! 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 no funcionan, pues hay que hacerlo funcionar. Para eso es el trabajo del manager, su cuerpo técnico y la misma directiva para platicar y exigir de cierta forma, para saber qué es lo que van a decir los que están en el terreno de juego de lo que está pasando. Con su experiencia don Enrique, en el norte de Colotes se mantendrá ahí y en el sur Tabasco, ¿también se mantendrá ahí? Esa es buena pregunta. Ese es un ejemplo de lo que estamos comentando ahora. Son equipos que no tenían ninguna mención de pelear de ser prospectos para ganar un campeonato. Están jugando bien y eso se deriva por ahí. ¿Qué van a hacer en momentos en que tengan que viajar otra vez? A lo mejor sale diferente, pero que tienen con qué están demostrando. Están jugando buen béisbol y eso es bastante bueno. Es lo que lo que pueden observar. Uno no puede hacer más de lo que hacen normalmente. Tú ves a los jugadores, los juzgas por los números que llevan porque están ayudando en momentos importantes y esos son los juegos que hacen que el aficionado se entregue nuevamente a cada jugador del equipo. Gracias, don Enrique. es lo que podíamos platicar. Vamos a conocer la historia del regiomontano Edgar González. Gran experiencia en el mejor béisbol del mundo. Primera parte de esta entrevista. Principalmente estoy nacido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Mi abuelo, que en paz descanse, Rogelio y Chango González, yo creo que de ahí lo traigo de la sangre de él. Él jugó alrededor de 15 años profesional. En el caso de mi padre ya jugó puro amateur. Pero recuerdo siempre desde los 3, 4 años de edad que mi padre me llevaba a los juegos de él, de softball y de béisbol los domingos ahí amateur ahí en Monterrey. Donde yo andaba ya desde esa edad con el guante, con la tierra, todo mucoso. Ahí andaba soltando la pelota y desde ahí ya sentía la pasión por el béisbol desde los 3 años de edad. Empiezo a jugar en la liga pequeña de béisbol a Cuauhtémoc posteriormente continuo año con año ahí representando a Nuevo León en los torneos nacionales. Me firma Joel Serna a la edad de 16 años para los Sultanes de Monterrey donde ya pertenecía yo a la liga pequeña de las puentes y de ahí empieza la aventura con Sultanes de Monterrey desde el año 99 hasta la fecha gracias a Dios. Bueno, de mis principios siempre la idea era de jugar a béisbol profesional al saber que mi abuelo jugó posteriormente mi padre no pero él siempre me inculcó eso el jugar béisbol, béisbol. Mi madre fue la que siempre me apoyó llevándome a las prácticas en las tardes dobles prácticas todo eso a mi hermana también apoyándome mucho con el béisbol pero siempre mi meta fue esa el llegar a jugar béisbol profesional desde los 12 años 13 años se podría decir te lo digo muy en claro por qué porque desde los 13 14 años cuando yo estaba en secundaria se juntaba la racita los fines de semana y ahora en tu casa una carnita asada que un cartón entonces a mí siempre cuando se llegaba ese momento que me ofrecían una cerveza yo siempre decía no, yo no voy a tomar no la voy a probar ¿por qué? porque quiero llegar el día de mañana a jugar béisbol profesional y llegar limpio sin vicios entonces eso me queda muy claro porque hasta la fecha sigo sin probar una gota de alcohol no fumo cero drogas cero vicios entonces eso me ha ayudado mucho en mi carrera a mantenerme tantos años como te repito desde el 99 a la fecha pues estamos hablando de 23 años entonces eso me ha ayudado mucho en mi carrera a mantenerme al 100 al estar en la loma y sentirme fuerte sentirme todavía físicamente muy bien en dado caso me ha tocado ver a otros compañeros en su momento pues que de repente que si toman o que si fuman de repente andan ahí tosiendo o algo entonces eso a mi en lo personal pues me ha ayudado mucho para grandes ligas me firma los Diamantes de Arizona en el año del 2000 los Sultanes me venden me firman a los 17 años me ayudó mucho con Sultanes el coach de Pichó Gualdobelo al igual que Arturo González a desarrollarme como pitcher profesional Armando Pruneda también me ayudaron mucho ya posteriormente en Hermosillo me ayudó Maximino León para llegar a grandes ligas tanto conocimiento en los picheos la manera de lanzar de cómo lanzar este tuvo mucho que ver también Ángel Moreno Narciso Elvira en mi carrera Denis Reyes para avanzar en muchas cosas tanto dentro y fuera del terreno pero se da en el año del 2003 el primero de junio mi debut en grandes ligas en el cual me tocó ganar mi primer juego y me tocó hasta anotar carrera y batear de hit fue contra Jake Peavy un como te repito un primero de junio del 2003 en el estadio viejo de los padres de San Diego en el Qualcomm fue un domingo a la una de la tarde el juego de repente pues yo sin saber que iba a lanzar en ese juego el llamado me convocan de una manera muy especial o muy rara se podría decir un viernes un viernes en la noche después de un juego en AAA con los Iwanders de ahí Tuxon el manager Alpedrique venezolano me manda a hablar a la oficina y me dice oye sabes que Edgar pues ya no vas a estar aquí con el equipo entonces me dio tristeza y dije oye pues cuáles son los motivos por qué no o sea si yo aquí me he actuado muy bien no tengo vicios me porto bien hasta no me desvelo llego temprano al estadio trabajo extra me dice no es que ya simplemente no te queremos aquí ya no vas a estar aquí agarro tus cosas junto a tus cosas y vas para otro lado y yo triste casi soltándome lágrimas pero fue donde él notó que ya no aguantaba la tristeza y me dice no 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 lo que pasa es que ya no vas a estar aquí porque vas a pichar en grandes ligas te acaban de subir felicidades y fue donde no lo podía creer fue un momento muy 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 feliz para mí verdad para mi persona inmediatamente hablé a mi casa a mis padres y fue algo pues de ahí empezó la aventura en grandes ligas de que no nada más llegar y debutar y estar ahí un ratito sino llegar y establecerme y mantenerme gracias a Dios alrededor de 10 temporadas con diferentes equipos entonces todo eso recuerdo y me pone eso muy feliz hasta donde hasta donde se puede llegar que todas las metas todos los sueños todo se puede cumplir próxima serie en casa nos visitan unos maniachis muy desentonados martes miércoles y jueves a las 7.30 de la tarde serie de las madres salaperas habrá muchas sorpresas y concursos salaperos de saltillo orgullo de casa la fiesta alrededor del juego yo soy su amigo Lucas Villalobos y quiero invitar a toda la señora hermosa que venga a celebrar con nosotros este 10 de mayo 11 de mayo y 12 de mayo les tenemos grandes sorpresas y les voy a adelantar un poco va a estar en unos momentos más la rondalla con los ex integrantes de saltillo queremos que disfrute de esas bonitas canciones aparte pastel flores y electrodomésticos señora si su esposo no le regaló o su hijo venga al juego de zaraperos de saltillos verso mariachis de guadalajara porque la vamos a consentir así de fácil tenemos grandes sorpresas vamos a estar durante los tres juegos una hora divirtiéndonos con usted señora así que la esperamos recuerde 10 11 y 12 de mayo en la terraza del zarape porque familia hoy gana zaraperos carlos flores que más nos tienes amigos estamos en el dog out de los zaraperos vamos a platicar con nuestros compañeros fernando martín sánchez y víctor vizcarra de una gira que no ha sido sencilla para el conjunto del zarape ver cómo estás qué tal carlos víctor amigos y como bien lo mencionas carlos una semana muy complicada para zaraperos en la carretera zaraperos que venía de ganar las primeras series ahora pierde dos de forma consecutiva semana complicada pero la buena noticia es que ya estará de regreso frente a su gente la nave verde víctor cómo te va cuáles son tus impresiones de lo que fue la gira que tuvo zaraperos carlos fernando muy buenas tardes gusto en saludarles afortunadamente como bien lo dice nuestro compañero fernando martín sánchez el dragón del norte está de regreso en casa recibimos a los mariachis gira complicada además de una diferencia en cuestión de climas también hay que aclararlo de venir de saltillo de un clima templado un clima fresco vamos a Puebla nos llega la lluvia viene el frío terminamos esa serie se viaja a Monclova pero con un día de descanso un saltillo agradable pero llegar al calor de 43 grados en Monclova no está fácil también para el pelotero así sea profesional así vengan de Dominicana así vengan de Cuba así vengan desde la tierra más caliente del país no es fácil la condición para un pelotero profesional jugar también estos 43 grados centígrados claro es béisbol y gusto saludar a los compañeros en este gran programa de zaraperos que mucha falta le hacía a la afición saltillense pero una semana donde zaraperos estará recibiendo primero al equipo de los mariachis de Guadalajara y el fin de semana a visitar a los sultanes de Monterrey sí dos equipos que también están pasando momentos difíciles mariachis con un equipo muy diferente al que vimos el año pasado el año pasado como líderes de la zona norte bajo el mando de Benjamin Hill en este 2022 de la mano de Sergio Omar Gastelum un inicio de campaña muy complicado apenas 5 victorias 10 derrotas mientras que sultanes también se las ha visto complicadas en este inicio de temporada vienen de una serie perdida en contra de regleros en Aguascalientes son dos series que pueden ayudarle al equipo a levantar y recuperar un poco del terreno perdido en esta semana de gira por Puebla y por Monclova además de que también siguen siendo rivales directos de la zona norte esperemos que que sea una semana positiva y que puedan regresar otra vez esas series ganadas el picheo de los haraperos tendrá que mejorar mucho a partir de el juego de esta tarde en unas horas más contra contra mariachis aquí en el parque en el parque Francisco I. Madero Saltillo llega con el pichón número 16 de manera colectiva en la liga mexicana de béisbol con una efectividad superior a los siete claro Carlos y creo que se está haciendo notar lamentablemente las bajas que tiene Saraperos en su picheo Luis de Luna ya no fue el mismo Luis de Luna que vivos el año pasado batalló en su inicio aquí con el equipo Saraperos Mario Mesa no está con el equipo también su ausencia es clave también en esta parte del picheo sin duda alguna también Anthony Carter se ve reflejado su baja temporal en el picheo Saraperos sí está batallando en su picheo pero vemos un equipo que acoplado también está haciendo lo necesario para ganar juegos que son carreras a lo mejor no son las victorias que se esperaban contra Puebla y contra Monclova pero sí es un equipo que estaba luchando en las series anteriores me estoy refiriendo estaba luchando y estaban ahí al tú por tú fueron marcadores amplios sí pero fueron marcadores peleados o sea quiere decir que la ofensiva Saraperos está peleando juegos no se ha dado la victoria por lo que ya sabemos lo claro es el picheo ese picheo abridor también que fue castigado inclusive con estelares como Carlos Juan Viera Félix Dubrón que fueron tocados ya con carreras también han visto muy bien estos dos lanzadores pero ya les encontraron también los picheos creo que Saraperos obviamente está a un buen tiempo de levantar esta temporada apenas tiene dos semanas no estamos ni siquiera en el mes de julio como para dar por derrotado o eliminado inclusive al dragón del norte hay que recordar que el problema ahorita a nivel liga mexicana no solamente la zona norte el problema a nivel liga mexicana compañeros es el picheo todos los equipos reforzaron su bateo todos más en el norte que es donde más se batea pero el picheo ha sido deficiente para todos los equipos por eso muchos han tenido sus ajustes y Saraperos ha hecho lo suyo así que tendremos ahora sí que un juego de gran exhibición hoy contra Mariachis un equipo que ojo a comparación de los mismos Saraperos no trabajaron muy bien en el ayuno béisbolero no hubo muchos movimientos en la oficina de Mariachis y ahí están las consecuencias en los últimos lugares en la zona norte para ti Fer en cuanto al tema del picheo ¿dónde hace falta apretar las tuercas? la rotación ha batallado sí pero en ocasiones han alcanzado a tirar 5 o 6 entradas en caso como dice Víctor de Carlos Viera que tuvo una apertura complicada en Monclova a pesar de eso alcanzó a tirar 6 y sin embargo creo que a partir de la sexta séptima incluso octava ha batallado el bullpen no se ha encontrado esos brazos que puedan mantener el juego apretado o quizá ventaja de dos carreras antes de llegar a los cerradores creo que en ese en ese aspecto ha batallado el equipo en esta temporada se perdieron juegos en Puebla y en Monclova en esos Sims sobre todo en los primeros dos de la serie en contra de Acereros el equipo del Zarape con ventaja tempranera no pudieron mantenerla porque el relevo falló los refuerzos también han sufrido sobre todo el caso de de los últimos dos que han llegado Rosario e Higuera no han podido responder a las expectativas y creo yo que ya ya se están tomando cartas en el asunto porque sí sí son puestos muy 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 importantes sobre todo viniendo de de peloteros extranjeros ¿no? Víctor falta ese balance todavía por encontrarlo al 100% que es fundamental para que lleguen las victorias y me refiero a que la ofensiva ha mantenido ese nivel se hacen siete ocho carreras por juego pero cuando se reciben más más carreras de las que tú fabricas en un número que es muy bueno para ganar un juego de pelota ¿no? haces ocho nueve carreras con eso me parece tendría que ser suficiente para ganar los juegos pero cuando te hacen más pues entonces es cuando vienen los problemas ese balance es el que creo que Roberto Vizcarra y su cuerpo técnico tendrán pronto que encontrar Claro y Zaraperos es uno de los equipos de los pocos equipos que actualmente están compitiendo en zona norte que han atacado temprano en el marcador no me estoy refiriendo que ganaron o perdieron ese juego sino que Zaraperos es un equipo que desde la primera entrada tiene hombre en base y tenota carrera ojo con ese dato también Cereros perdón Zaraperos y Cereros yéndome a esta serie Zaraperos atacó temprano a Cereros pero Cereros también atacó temprano pero ambos equipos fueron afectados en su picheo intermedio más Zaraperos pero Cereros también recordando que hace una semana que estuvo en el estadio Francisco I Madero ese fue el punto débil también de los Cereros por eso yo aclaro todos los equipos están reforzados en su bateo Zaraperos afortunadamente ha hecho carreras falta mantener eso de su picheo clave su picheo intermedio Román Méndez voy a mencionar también a este lanzador porque ahorita mencionamos a los otros dos que se incorporaron también llegó ya iniciada la temporada se ha ido ajustando poco a poco tal vez no ha agarrado ese nivel que ya lo conocíamos con los tecolotes de los dos Laredos pero son lanzadores que tienen que acoplarse y que se tienen que ganar ese lugar porque el lugar no está seguro como está la cosa ahorita habrá ajustes en Zaraperos sobre todo en su picheo y hay que demostrar también que el lanzador es el que está listo y el que no está listo para mantenerse en una competencia tan dura aclarando este punto que estoy diciendo no solamente son los zaraperos también Acereros cuatalló mucho en su picheo intermedio los mismos tecolotes dos Laredos que están jugando un gran gran béisbol probablemente el mejor arranque de los tecolotes desde que regresaron a la liga mexicana en 2018 pero ahí está también el punto débil el picheo intermedio ese es el punto de toda la zona pero por último no estamos en el mes de agosto como ya señalaba Víctor y todos los equipos atraviesan por una mala racha me parece que tampoco habría que encender las alarmas por el momento complicado que si atraviesa Zaraperos en cuanto a tema de picheo específicamente yo creo que queda mucho en esta temporada en la liga mexicana estamos apenas por llegar al primer mes de competencia y creo que la mejor versión de Zaraperos estará por venir Sí, un rol de 90 juegos todavía un tercio o un cuarto de temporada se ha disputado y además con el sistema de postemporada de liga mexicana de béisbol clasifican a 6 equipos entonces hay muchas posibilidades lo importante es mantenerse ahí mantenerse cerca de los primeros lugares y creo que Zaraperos así lo va a ser todos los equipos pasan semanas difíciles como bien lo menciona Víctor cuando Monclova fue a Saltillo Aceleros venía de ser barridos en contra de Tecolotes y perdieron la serie en contra de Zaraperos en Saltillo ahora la situación es diferente Zaraperos viene de perder las dos series como visitante siempre en la gira se le complica a la mayoría de los equipos en liga mexicana de béisbol por eso es importante siempre aprovechar la localidad y es lo que Zaraperos estará buscando a partir de este martes en contra de los mariachis de Guadalajara pero sí como bien lo viste Carlos apenas está iniciando esta temporada todavía hay mucho camino por recorrer y Zaraperos tiene equipo fuerte se van a hacer los ajustes seguramente en el picheo que es donde más hace falta el bateo quizá algunos pequeños ajustes como lo vimos en la serie en contra de Monclova en el line up algunos movimientos buscando que quizá el equipo siga encendido las nueve entradas porque hubo juegos en los que en los primeros cuatro innings fue una ofensiva y en los últimos episodios fue otra ofensiva entonces esperemos que el equipo se vaya combinando tanto un picheo como un bateo para que lleguen las victorias y series ganadas aprovechar Víctor la localía en casa contra Mariachis de Guadalajara porque después viene Clásico del Norte en Monterrey y siempre siempre son choques muy pero muy cerrados ante los sultanes será muy muy interesante esta serie entre Mariachis por segundo que asociación se van a enfrentar en el Francisco y Madero es un equipo joven decíamos no hizo muchos movimientos tienen algunas ausencias Adrián González probablemente no fue el mejor bateador el año pasado de los Mariachis pero si fue un clutch fue ahí un estandarte de los Mariachis que ya no lo tienen Benjamín Gil también muy importante este señor no sé que le inyecta a sus jugadores no sé que le inyecta a su equipo que es tan exitoso en el invierno con tomateros de Culiacán llegar a los Mariachis el año pasado sin mucho reflector en su roster y vaya que hicieron una gran temporada llegar a una serie final de la zona norte este año la cosa es diferente viene Sergio Mar Castellum también un manager que bueno ya llegó a una serie del Rey en el 2018 con los Guerreros de Oaxaca ha sido manager finalista en el Pacífico pero ojo no ha ganado campeonatos todavía no es un manager que podamos a lo mejor comparar con el éxito de Benjamín Gil pero así llega a los Mariachis de Guadalajara ahora sí vemos un equipo totalmente nuevo que aunque repiten jugadores como Luis Sardiñas que hizo un excelente papel también el año pasado este extranjero nadie lo conocía en Liga Mexicana y Sardiñas se ganó ser uno de los mejores Nico Vázquez también yo creo que Nico Vázquez tuvo un repunte el año pasado con los Mariachis tanto sí que el éxito le duró todo el año se fue a Hermosillo en el invierno y Nico Vázquez siguió bateando o sea los Mariachis no es un equipito no es un equipo fácil que está en la parte de abajo de la tabla de la zona norte no hay que confiar en Cesar Aperos pero me quedo con el comentario de mi compañero Fernando Martín Sánchez la nave verde está de regreso en casa en Saltillo se batea señores pero se batea para ambos lados Mariachis también va a aprovechar estarán en escenario de 1.600 metros sobre el nivel del mar día con día juego por juego si hay que irnos por supuesto en esta campaña de la Liga Mexicana de Béisbol gracias Fernando gracias Víctor amigos continuamos continuamos con más aquí en el Talk Out de los Zaraperos próxima serie en casa nos visitan unos mariachis muy desentonados martes, miércoles y jueves a las 7.30 de la tarde serie de las madres Zaraperas habrá muchas sorpresas y concursos Zaraperos de Saltillo orgullo de casa vamos a la segunda parte de una historia de superación de disciplina y éxito del regio montano Edgar González el momento más duro es en el año del 2014 en el cual sufro una lesión en la espalda baja en un disco una hernia en el L5 donde me operan en Estados Unidos en Grandes Ligas pertenecía al equipo Los Rojos en Cincinnati me operan y el doctor después de la operación fue donde me dijo tienes que seguir al pie de la letra toda la terapia todo el proceso que es muy largo de 6 alrededor de 6 8 meses para que puedas llegar a quedar bien al 100% y sigas pichando porque si no sigues las instrucciones como debe de ser no vas a quedar bien esta operación fue fue pues muy delicada entonces todo eso ahí fue donde yo la vi un poquito cercas de donde dije bueno si ya no me toca jugar pues será por algo ¿verdad? Diosito es el que sabe seguí todo bien las indicaciones y gracias a Dios sigo jugando después de eso del 2014 pues ya estamos a 2022 ya son 6, 7, 8 años 8 años en los cuales sigo activo y gozando y la misma pasión y feliz de seguir aquí y pues muy agradecido con la organización de Zaraperos de Saltillo en la cual me da la oportunidad de demostrarlo lo mejor que sé hacer que es pichar entonces ese fue yo creo el peor momento en mi carrera y al mejor pues podrían ser varios en mi primer año en Liga Menores mi primer triunfo en Liga Menores en el año del 2002 fue un juego sin gine carrera y desde ahí abrí fue un escaparate desde ahí me empezaron a llegar este nuevos agentes mejores oportunidades los americanos me empezaron a tratar mejor cuando pues cuando vivía el racismo ¿no? en ese entonces que nadie me pelaba nadie me ponía atención nadie me hacía caso ya con ese juego sin gine carrera se abrieron todas las puertas ese podría ser uno otro podría ser en Grandes Ligas un juego en el cual lo llevaba perfecto hasta la séptima entrada en Cincinnati en el 2004 pero con un infilgir hacia primera base me lo rompieron ese juego perfecto y pues ni hablar ¿verdad? ya no se dio pero si son varios son varios los momentos este que muy agradecido con el béisbol y todo todo me lo ha dado el béisbol entonces este muy contento de seguir disfrutando esto pues que todo se puede en esta vida que es cuestión de disciplina de sacrificio de esfuerzo de dedicación para llegar a cumplir los sueños los sueños las metas este yo de niño pues veía en la tele los juegos de béisbol y de Grandes Ligas y nunca me imaginé que iba a estar ahí en un juego de esos en Grandes Ligas ya posteriormente que se me dio fue en base a eso este el sacrificio el estar siempre en la pelea de que voy a llegar y yo lo puedo lograr y lo voy a lograr y lo voy a hacer y lo voy a hacer entonces es cuestión de eso de dedicarnos 100% a proponernos esas metas esos sueños de cumplirlas de que todo de que todo cuesta entonces hay que empezar desde abajo poco a poco y en su momento va a llegar el momento indicado a cada uno simplemente hay que estar preparado entonces en cualquier deporte que todo se puede soñar todo se puede hay que hay que simplemente el entregarnos al 100% o más del 100% para lograrlo y dedicarnos a eso y es algo muy bonito en el cual ya después que uno lo logra se acuerda de todo eso y uno simplemente se ríe o lo disfruta o lo goza de todos los los buenos momentos como también hay malos momentos como todo pero en esos malos momentos hay que saber levantarnos y seguir de pie con la frente en alto para superar todo eso todos los obstáculos que se pueden presentar o que se han presentado en la carrera de uno y en la carrera de todos los deportistas en general pero siempre hay que estar positivos y confiados en uno mismo y creer en uno mismo de que todo se puede lograr y que lo podemos hacer y haciéndolo pues es cuestión nada más de disfrutarlo para todos los fanáticos de saraperos que crean este año en tremendo equipo del dragón del norte que se hizo tanta gente con experiencia al igual con jóvenes acuérdense que no es como empieza uno sino como termina obviamente uno no quiere que pasen lesiones o que se sufran bajas pero ahorita es parte de en el caso de ciertos peloteros que se han dado bajas por lesión simplemente a seguir trabajando a seguir enfocándonos a recuperarnos para seguir adelante pero que no dejen de creer en nosotros al contrario que sigan viniendo que nos sigan apoyando en este corto lapso que ha estado aquí de temporada estoy muy contento y me da mucho gusto ver como toda la gente aquí de Saltillo nos apoya como el estadio se llena al 100 es algo muy bonito es una fiesta muy agradable muy familiar 100% entonces que nos sigan apoyando que hay zaraperos para lejos obviamente lo primero es el playoff que es el primer objetivo y el segundo objetivo es el campeonato y vamos con todo y vamos por eso a mitad de semana los zaraperos de Saltillo visitaron a los pericos de Puebla en el parque hermanos Hernán fue la primera serie perdida de la campaña para el conjunto del zarape el juego número uno se definió en extra innings en ocho capítulos con victoria para los locales ocho carreras contra seis el segundo juego de la serie fue para el equipo del zarape ocho carreras por cuatro victoria para el zurdo venezolano Félix Dubrón la segunda de la campaña con salvamento para el dominicano Román Méndez el último juego fue para pericos once carreras contra ocho destacaron con el madero por el conjunto del dragón del norte con par de cuadrangulares el proto Rainel Rosario también se fueron para la calle Carlos Rodríguez el topo Ricardo Serrano Misael Rivera y el Quijote José Vargas en el clásico coahuilense en Monclova los haraperos de Saltillo perdieron la serie completa contra el equipo del acero el primero por pizarra de siete carreras por cuatro el segundo por pizarra de doce carreras contra seis y el último por score de nueve carreras contra seis destacaron con el madero yéndose para la calle el coco Vladimir Valentín con el cuarto cuadrangular de la campaña el segundo para el Quijote José Vargas y también el segundo para Carlos Mendívil desde la serie inaugural del 2019 en Monclova los haraperos no perdían una serie completa contra la novena del acero amigos ha sido todo por hoy los esperamos la próxima semana con más del maravilloso mundo del béisbol de los haraperos de Saltillo aquí en el Dogout de los haraperos tráiganse a mamá a festejarla en su día hoy martes miércoles y jueves en esta serie frente a los mariachis de Guadalajara y hay que prepararse porque el fin de semana haraperos estará en Monterrey en el clásico del norte ante el equipo de los sultanes sigan las redes sociales de los haraperos de Saltillo hasta la próxima próxima serie en casa nos visitan unos mariachis muy desentonados martes miércoles y jueves a las 7.30 de la tarde serie de las madres haraperas habrá muchas sorpresas y concursos Saraperos de Saltillo orgullo de casa de la tarde a las ¡Gracias!